Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Mario Alberto Aguilar Velázquez desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto saber que está con ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo van a dar de vacaciones? Y aquí tenemos, bueno, un gran amigo, un invitado especial, está Carlos Silva, desde, déjenme les presumo, desde Paz, Vitae, ¿sí? Es una marca que ya tiene dos años aquí en el mercado, como mis pacientes son muy exigentes y me dan a conocer, me invitan o simplemente uno como nutriólogo clínico, geriátrico en diabetes, uno se debe de dar la tarea de conocer las diferentes marcas, las novedades, las opciones que hay para las personas de todas las edades, que ahorita estamos en la década de que todos nos queremos cuidar, todos queremos, estamos en la década de envejecimiento saludable, como dice el Instituto Nacional de Cariatería, y este Paz no es la excepción de los chiquititos hasta los más grandes, y un poquito que nos platique es Carlos Silva, de Paz, Vitae, que nos platique es un poquito cómo nació, o qué opciones, por qué es diferente esta marca, que la gente conozca los beneficios, las características, desde un poquito el proceso, es diferente y por qué cada vez ha tenido más auge, y cada vez tienen más clientes, y cada vez la gente se identifica, y la gente lo quiere, ¿no? Porque quiere una opción diferente, una opción saludable para ellos, que le va a beneficiar a su salud, tanto en corto, mediano, y largo plazo, Carlos, a la plástica. Sí, mira. Vamos a ver un poquito más fuerte ahí, porque... Lo más relevante en este tipo de pan, que es un pan de masa madre, o en inglés le llaman sourdough, que es... Ajá. Refiere al sabor ácido del pan, o acidito, y eso es debido a una fermentación, ¿verdad? Este... Pues mis clientes, lo que más, más le dicen, o hablan acerca del pan, es que les cae muy ligero. Y eso es... Este... Un aspecto muy importante, porque hay muchas personas que tienen cierta sensibilidad al dulce, o cierta sensibilidad al trigo, o a las harinas en general, de cereales, y esto, pues, ha sido un descubrimiento para ellos, ¿no? Porque es como que antes comían pan, se encamaban, comían pan, les daba estreñimiento, comían pan, les daba gases, este... O sentían ardor, o se les venía el reflujo. Y descubren el pan de masa madre, y entonces, para ellos es el gran descubrimiento, ¿no? Porque, imagínate, después de tener tantos problemas comiendo pan, y que comas un pan sin preocupaciones, sin preocuparte que te va a lastimar, o de que te va a... hacer sentir embarado, ¿no? Esa sensación tan incómoda. Entonces, pues muchos de los clientes consumen este pan precisamente por esa característica. Y esto es debido a que lleva un proceso de fermentación prolongado. Ahorita los fermentos son una gran... es de una gran fortuna que los que estén creciendo, ¿verdad? Hay muchos tipos de fermentos líquidos, este... vegetales fermentados, con murcha. Yo también hago otra bebida que es fermentada con masa madre, que genera muchos probióticos. Y en este caso, la fermentación, si bien no vas a consumir los probióticos como tal, porque mueren en el horneado, desgraciadamente. Sí hay una transformación de estos microorganismos en la masa. Hacen una transformación totalmente completa, químicamente, la masa. Entonces, un pan que no está fermentado es una cosa totalmente distinta a un pan, a una masa que ya está fermentada, y que ha completado su proceso de fermentación. Y ahí entra la cuestión de que hay una diferencia abismal entre un pan comercial y un pan de masa madre, porque la fermentación que hace la levadura en un pan comercial es tan explosiva, tan rápida, que no termina de fermentarla más. ¿Sí? Claro. Acá sí, acá estamos hablando de fermentaciones de al menos 24 horas, y es una fermentación lenta en donde los microorganismos están no solamente metabolizando el gluten, sino que también están limpiando algunos antinutrientes de los cereales, están dándole una mejor textura al pan, un mejor sabor, un mejor aroma, cualidades que permiten prolongar la vida del pan, si bien es un pan que va a durar menos que uno que tiene conservadores, pero es un pan que va a durar más que uno también sin conservadores no fermentar, ¿verdad? Se me hace muy interesante, Carlos, ahorita que mencionabas de la... probióticos, prebióticos, yo creo que es muy importante a la gente saber la diferencia, ¿verdad? Sí, por ejemplo, es cuando... no lo mismo los probióticos que nos da el gastro o los que compramos como lo de Yacul Azul, que son los animalitos, ¿verdad? Que hay millones y millones y prebióticos viene siendo el alimento que se va a fermentar, por ejemplo, cuando ponemos un pan de masa magra, una manzana, que no tenemos las enzimas para dirigirle la micelulosa o la pectina y todas las estas, no tenemos las enzimas como las vacas y al fermentarse, este son alimentos para los microorganismos y al fermentarse se forman los ácidos grasos en la cadena media que no los hacemos, no los producimos en el organismo y es como que el eje ayuda un poquito a un poquito al eje intestino-cerebro y pues son alimentos, yo les digo a los pacientes, es como cuando tienes una pecera con los peces y le echas los alimentos de pescado, es lo mismo para tu estómago, si, lo que, haz de cuenta el pescado es el microorganismo que hay en el intestino y cuando tú le echas la comida a la pecera que es la fruta, que es este pan innovador, que es diferente, masa magra, que pasa a madre, madre, y entonces se fermentan y es alimento para los microorganismos, eso entendí, si, verdad, si, no, y es muy interesante porque, digo, y aquí apenas está empezando el auge, no, porque, digo, si tú vas a Estados Unidos, vas a Europa, hay panaderías gigantescas, hay un auge, este, todo el mundo habla del pan de masa madre, que en inglés es sourdough, y, este, ahí se puede hacer, pues prácticamente toda la variedad del men, de panadería, verdad, por ejemplo, ahorita estoy, yo acabo de sacar ahí, este, una de las pruebas que estoy haciendo para hacer conchas, conchas de masa madre, eh, se puede hacer conchas, se puede hacer croissant, se puede hacer, pues toda la variedad de barras, hogazas, campesinas, campesino, y que funciona esto ahorita, cuál era, este, mira, voy a, como tal, déjame, un saludo a los amigos del Instagram, quien anda por ahí, bueno, aquí les presento a mi amigo Carlos Silva, de Pan Vitae, vamos a ver quién anda ahí, Carlos, está, es, es, esmeralda Lara, Nancy, desde dónde, es Melara, es Melara, es Melara, desde la Feria Texas, nos están viendo, es Melara, un saludo, tengo muchos parientes ahí, y anda por ahí, Nancy, un saludo, y está poniendo este, mira, este que es, estos dos quisiera, ah, sí, a ver Carlos, esto me llamó la atención, sí, mira, también son pruebas, son cosas que estoy, este, probando, para sacarlas, para sacarlas al mercado, estas son chabatas, sí, es un pan italiano, eh, que tiene la característica, que es muy versátil, se pueden hacer, pues como tortas aquí, para la raza de México, se pueden hacer tortas, se puede hacer un sándwich, se puede hacer un panini, ¿verdad? se mete en un rin, con relleno y todo, con todo, este, aguacatito, como las que hay en Costco, que hay unas charolas, bien ricas, y con el jamón ya envuelto, puede ser, exactamente, y entonces, esto es como, eh, como tipo italiano, sí, es un pan italiano, y lo podemos acompañar, con un vino, o con qué, o con un frangélico, no, 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 es más como para eso, para rellenarlo, ok, muy bien, y también estoy haciendo, estos English muffins, English muffins, originarios, originarios de Inglaterra, ok, que a través de una historia larga, se derivaron en los muffins, que conocemos, en los copetones, este, dulces, pero nacen de este English muffin, este tiene mucho más tiempo, en Inglaterra, y, estos English muffins, aquí en la casa, nos encantan, nos encantan, nos encantan, yo los conocía, ellos, como es, hay toda una historia, y dicen que los ingleses, este, siempre, en cualquier video que veas, dices, a veces hay unos videos, de cómo se debe de cortar, el English muffin, porque hay una manera, tradicionalmente, que el English muffin, se corta, y es, con un tenedor, lo vas picando alrededor, para partirlos en la mitad, hasta que, lo puedes, abrir, y con un, porque con un cuchillo, ¿no? Ahora, obviamente, porque, pues en el mundo, ya sabes que todas las costumbres, alguien lo hizo así, y entonces, el que lo creo allá, obviamente, yo lo corto con el cuchillo, se puede cortar con el cuchillo, tranquilamente, es un pan que, que, es diferente, en el proceso de cocción, a la mayoría de los panes, porque no se hace en horno, o que, se hace en una plancha, ah, si, muy bien, se dora de un lado, se dora del otro, como, como si fuera un hot cake, o que, en el momento, en que se está, este, calentando, se va esponjando, muy bien, eh, queda como crujientito, de las dos caras, entonces, y muy suave, en el centro, entonces, se puede usar nada más, partir, poner mantequilla, mermelada, y ahora, o, también, se puede hacer, mantequilla o mermelada, que rico, se puede hacer un sandwichito, con quesito, con jamoncito, con aguapetito, se pueden hacer, unos huevos benedictos, con el English muffin, como base, ok, o, incluso, se puede hacer, una hamburguesita, ah, o sea, que puede funcionar, como pan, para una hamburguesita, chiquita, para los niños, para los niños, pues, mira, hay, sí, obviamente, para, es una hamburguesa chiquita, nosotros compramos, una hamburguesa, de, proteína de quicharo, que venden en el Costco, y que son unas hamburguesitas, así, chiquitas, y hace cuenta, que quedan, perfectamente, el tamaño del English muffin, ayer mi niño, se cenó una, y ya no pidió otra cosa, con el hinojo, pues, obviamente, con, verdura, este, cruda, le gusta, él, come tomate, pimiento, pepino, y también, este, una porción de verdura cocida, tenía brócoli, tenía culiflor, tenía espárragos, es rico, y, pues, obviamente, con todo el acompañamiento, más la hamburguesita, más un jugo verde, pues, ya, con esto, tan chiquito, ya con buenos hábitos, o sea, que padre, ah, sí, sí, adquiriendo esos hábitos, que no importa, si ya estamos grandes, treintones, cuarentones, cincuentones, podemos tomar el ejemplo, de que hay, niños, que empiezan ya con la buena alimentación, y, y la conciencia de salud, verdad, y ahorita que mencionabas, la proteína, obviamente, en cuestiones de proteína, obviamente, esto le va a ayudar, al adulto mayor, pero en cuestiones de proteína, las cantidades, un poquito de edad, después nos practicas, como los nutriólogos, diabetes, o de geriatría, pues, nos preocupamos, preocupamos mucho en la alimentación, y las cantidades de proteína, que, sabes, que son muy importantes, para todas las edades, sí, sí, bueno, fíjate que empanada, o sea, obviamente, los cereales, no tienen, no tienen, no tienen un poco, pero, muy poquita, pero, empanadería, empanadería, siempre se recomienda, usar, las harinas, de más alta proteína, aunque, eso es, que padre, y, por ejemplo, la harina que yo uso, se llama, harina de alta proteína, así se llama, es el nombre comercial, de la harina, o sea, que ese es un plus más, que tú estás ofreciendo, como la marca, en pan, Vitae, que es harina, alta proteína, es un punto importante, que la gente, tenemos que fijarnos, los consumos, la gente que consumimos, yo como nutriólogo, que el paciente, me dice, es que estoy comiendo, tal pan, de no sé dónde, que lo descubrí, y que el panadero, de Bustamante, y que, o que ya, conocieron a Carlos Silva, y conocieron pan, Vitae, y por eso, pues es importante, que yo como nutriólogo, les muestre, estas opciones, diferentes, saludables, innovadoras, y sobre todo, con ese plus, que no te va a dar, un plan, pan comercial, y pues tenemos, una variedad, como para muchos gustos, también, o sea, por ejemplo, este, yo hago este pan de centeno, y el centeno, es un grano, muy noble, y muy rico, en fibra, y este es, 100% integral, entonces, es un paso cubito, ¿verdad? Si, el centeno, pues este, esponja menos, aparte, para gente, que está muy preocupada, por el gluten, el centeno, tiene una cantidad, muy mínima de gluten, que incluso se reduce, con la fermentación, o sea, que el paso, los pacientes, que tienen la enfermedad, son intolerables, al gluten, enfermedad sialica, o sea, el nombre, seriaca, 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 enfermedad, que parece algo muy raro, pero es algo muy común, muy común, y que ya tienen muchas, intolerantes, al gluten, verdad, que es esa enfermedad, seriaca, porque los nutriólogos, la conocemos como intolerante al gluten, o sea, que esta es una muy buena opción, es muy buena opción, ¿qué otro tienes, que puede ser para ellos? Pues mira, depende mucho del grado, de la cirugía que tengan, porque hay grados, hay grados, este, todo el pan este, es apto para personas que tienen un grado bajo de cirugía, porque precisamente, el gluten ya está metabolizado, no es lo mismo, lo que hace el sistema digestivo, cuando come un pan, con el gluten, con las cadenas de gluten, son unas cadenas largas, y las tiene que romper, el intestino delgado, para absorber los aminoácidos, a un pan, en donde ya ese procesamiento, de las cadenas, ya lo hicieron los microbios por ti, o sea, tú ya agarras aminoácidos sueltos, listos para ser absorbidos, entonces, ese proceso, que se evita, totalmente, y ayuda mucho a gente, que tiene alguna problemática, hay también, otras variedades, por ejemplo, esta de multigrano, que aporta muchas grasas, grasas benéficas para nosotros, este tiene chía, tiene linaza, tiene ajonjolí, tiene semilla de girasol, de calabaza, tiene también un poco de lina de centeno, y tiene avena, o sea, ideal, imagínate, todos los granos que tiene, que te va a ayudar mucho, a la digestión, para esos pacientes, que son, exprimidos, o de digestión lenta, te va a ayudar, a que tu evacuación, sea muy buena, y un sándwich, imagínate, un sándwich de este pan, ya se me tocó, ya se me tocó, cuando sacamos la tabla nutrimental, de este pan, pues obviamente, la cantidad de grasas buenas, que salieron, pues si eran, eran consideradas, claro, en comparación, digamos, con el pan básico, que no tiene semillas, pues se disparó, la cantidad disponible, de grasas, este, buenas, y, pues, ahorita quiero, si me permites el pan, el madurito, ajá, el de centeno, o el durito, fíjense, está durito este pan, y yo les hago, que hagan la prueba, a que compren un pan, de esos, procesados, que venden, en la tienda, de las marcas, que ya conocemos, toda la vida, y no voy a decir, y no voy a decir, ni me, y hagan, compren un pan blanco, del que hay en las tiendas, háganlo bolita, como papel, y, una porquería, imagínense, todo esto, que nos comemos, un pan blanco, toca este, y van a ver la diferencia, nomás, hagan esa prueba, el pan que compramos, el de siempre, y aunque ellos te digan, que trae un grano, y que trae no sé qué, no hay nada mejor, como estas opciones, de pan, innovador, de masa, madre, y con pan vitae, pues vas a tener, algún teléfono, cargo Silva, donde te pueden, en redes como están, veo aquí Facebook, y Instagram, pan.vitae, en ambos, pan.vitae, pan.vitae, y el teléfono, de pan vitae, es 811-786-2891, 811-786-2891, y ahí te pueden hablar, para pedidos Carlos, si, a ver otra vez, el teléfono, acabamos de acercarnos más, así que si quieren, pan vitae, vitae, ya, está en Facebook, pan.vitae, vitae, vitae, perdón, yo dije yo, vitae, y el teléfono, otra vez, para que te puedan marcar, Carlos Silva, es 811-786-2891, entonces, así, entonces, pues aquí estamos, desde Monterrey, no voy a un México para el mundo, nos están viendo, en la Feria Texas, en México, nos vamos, en Italia, que en Italia, pues ya, ellos conocen muy bien, este pan, y nos van a estar viendo, en Italia, en el Estado de México, San Luis Río Colorado, en Los Ángeles, y nos van a ver, en muchos lugares, así que pueden, eh, seguirnos, sigan las redes de Carlos Silva, y ahorita, ahora vamos a degustar algo, Carlos, si, vas a querer probar la conchita, a ver, la concha, de que te gusta, de la vainilla, de la vainilla, y yo, ya saben que, casi no soy antojado, casi no soy antojado, platíquenme, en la última ocasión, es que van a hacer, quien anda por ahí, Cassia, Carla, Doctor Alex, Doctor Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, mi gran amigo, que estuvimos juntos, en, en diplomado, de salud pública, nos hicimos muy amigos, el Doctor Carlos Torres, se me fue el apellido, Carlos Torres, un saludo, saludos a toda tu familia, así que vamos a probar, no sé si quieres, que pongamos, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí, cerquita, que nos vea, vean nada más, que rica, esta acaba de salir, ¿verdad Carlos? acaba de salir, esta rica y deliciosa, concha, y que te vea diferente, esta concha, esta concha, mira, este, pues está hecha, con toda la mano, y, tiene una fermentación, yo hice la masa de esta, la de la mamá, la hice, ayer, y, la fermentación, ha sido, toda la, toda la noche, toda la tarde, toda la noche, y toda la mañana, se siente diferente, eh, nada más que es ricura, ah, détermelo ahí, Carlos, ahí, détermelo, ahí, y la vamos a poner, bebelada, no, creo que vim por ahí, así que, como ven, vamos, ya, sigan a, a mi amigo, y, pan vital, ¿verdad? sí, pan vital, sigan las redes, vamos a disfrutar esta rica, hasta la mermelada, diferente, Carlos, la mermelada, el mango, y como están, a ver, quien anda por ahí, quien más anda por ahí, fusiles, el de donde, fusiles, hola, hola, así que, vamos a probar, esta rica y deliciosa, concha, con pan fermentado, y ahorita, le vamos a poner, mermelada, de mango, Carlos, tú vas a agarrar, la nutrición, jejeje, 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 hasta la masa, se siente diferente, jejeje, imagínate esto, con una, cocoque, si conoces, cocoque, la vaquita, o, ¿qué te gusta a ti? cocoque, o, queso cotal, ¿con qué compañerías, tú, con nata, ¿tú le das una nata? no, la conseguimos con un productor regional, ¿esta con chita con nata? planchada, ¿a mi niño le gusta? planchada, con altifilla, en medio, como cuando lo pides en el lago, o en la fría roja, o si, mmm, ¿y qué pasa con el adulto mayor, que quieren con un chocolate, y si de repente lo quieren con coca, ¿se puede o no? porque los adultos mayores, no les dejan el refresco, ¿se vale o no, Carlos, santito? es, bueno, yo no tomo refresco, que lo chequen con su nutriólogo, que lo chequen con su cariatra, pero después de hacerles de con nata, con cocoque, con queso cotal, con un chocolate caliente, con un té, y pues bueno, ¿por qué no? con un refresco ahí también, así que, pues yo creo que sería todo, ¿no Carlos? ¿cómo ves? yo creo que sí, así que sigan, a Carlos Silva, Pan Vital, Pan Vital, Pan Vital, y en redes, en Facebook, en Instagram, pan.vital, y ya dijo los teléfonos, ya por último los teléfonos, Carlos, 811-786-2891, así que desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo, aquí desde con mi amigo, Carlos Silva, desde Pan Vital, estamos, para el mundo, Mario Alberto Aguilar Velázquez, y Carlos Silva, mi nutriólogo regio, y que tengan unas excelentes vacaciones, que lo pasen muy bien, con su familia, coman rico, coman saludable, y llámenle a Pan Vital, para que hagan sus pedidos, y conozcan este nuevo concepto, diferente, innovador, que te va a ayudar, a ti, a tus chiquitines, a tus adultos mayores, a tener una opción diferente, y una mejor calidad de vida, y que estén muy bien, y muchas gracias, que estuvieron conectados, al doctor Alex, no alcanzo a ver en Facebook, quien estuvo conectado, gracias a Esmelada, que también estuvo ahí conectada, y saludos, muchas gracias, y sería todo, y que estén muy bien, gracias, gracias. 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 Gracias.